Antonio García Gutiérrez, el triunfo del romanticismo, así se llama el documental del poeta chiclanero del siglo XIX que ha realizado el Servicio Audiovisual de Diputación con motivo del 200 aniversario del nacimiento del autor. Este documental pone en valor la imagen del poeta romántico a través de distintos testimonios e imágenes. Es un documental en el que se repasa los hitos más importantes de su carrera y que pretende traer a la primera plana a un personaje de primer nivel en el mundo de la cultura quien en algunos casos no ha alcanzado o no llegó a alcanzar el reconocimiento merecido en relación con la categoría de su obra y la trascendencia que tuvo en su época. El documental iba a servir de apoyo para la exposición que el Ayuntamiento de Chiclana puso en marcha el año pasado con motivo del bicentenario de este autor. El concejal de Cultura, José Manuel Lechuga, ha explicado que este vídeo se ha realizado con cariño y respeto para poner a García Gutiérrez en el lugar que se merece. Porque la idea también era recuperar la memoria de García Gutiérrez, recuperar la figura de García Gutiérrez y que las nuevas generaciones de chiclaneros, los más jóvenes, fueran capaces de reconocerlo. Para eso diseñamos un año entero de actividades y con dos programas muy concretos. Un programa oficial con actuaciones de primer nivel como esa ópera a la que hemos hecho referencia, esa magnífica exposición. En él, los que más saben del autor hablan, reflexionan y muestran la figura de García Gutiérrez. Es un documental que dura 40 minutos y que refleja la vida y la obra de un poeta que fue el autor del drama romántico El Trovador, cuyo estreno fue el más aplaudido y aclamado en la historia del Teatro Español.